Nicolás Maduro Moro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Nicolás Maduro, Nicolás Maduro, Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, Nicolás Maduro. Su comitiva hablando de abusos y de excesos. A ver, la bronca que hubo. Cien personas acompañando a Nicolás Maduro. Esta es la bronca que hubo ahí a las afueras del Palacio Nacional. Pues, ¿cómo van a dejar pasar cien personas? Que no están contempladas ni en la lista de invitados. Pero si ya lo conoces, ¿para qué lo invitan? Exacto. Es el problema. Como dirían en las redes sociales, si ya saben cómo es, ¿para qué lo invitan? Exactamente. Y además, de verdad, qué falta de respeto del propio país haber traído militares uniformados que lo acompañaron en una comida. De verdad, eso es una falta de respeto, eso es una falta también al protocolo, ¿eh? Y bueno, en el Congreso de la Unión, y justamente de ahí se habrá tomado seguramente también la decisión de no asistir al Congreso, tremenda manta que pegaron los panistas, en donde decía Nicolás Maduro, no eres bienvenido a la República Mexicana, ¿no? Y mire, no obstante, su ausencia en la toma de protestas de Manuel López Obrador, Nicolás Maduro, en el Congreso, no asistió, como ya se lo estamos comentando, pero los legisladores reaccionaron de esta forma, si lo vamos a presentar. ¡Lizador! 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 ¡Lizador!